No sé, allá dice. Ah, porque quiere hablar no sé quién coge. Ven que no tengo algo, no tengo, quiero vino. Yo no tengo nada tampoco, no tengo nada. Esperen, esperen. Ahora me pico, yo filmando. No, vos qué querés, qué querés tomar. Un saludo. Hola. ¿Listo? No, 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 porque hay un brin. Dale. Bueno, ya fue. Bueno. Salud. Bueno, salud. Salud para todos. Hoy podrían tomar cerveza Darío González. Salud. Sí, los jóvenes. Sobre todo. Tocayo. Salud. 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 Ojalá Salud 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 No me conociste Brother Salud A ver Salud No, ya, ya estoy filmando Me estuvieron cocinando hasta aquí Vos tenés vacilo para mí Salimos los burbinines Vamos a brindar con los viejos Negro Salud Salud, de vuelta De vuelta Salud Salud Yo creo que quisiremos esto Y yo también Así que yo creo que Cuando vayamos a San Vicente Que ahorita cambié en video Que esperamos